hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy en un nuevo vídeo estaremos haciendo a un tucán si estás viendo este vídeo y no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que te llegue siempre las notificaciones de mis nuevos vídeos y no te pierdas de un buen contenido que tiene ansel master si se han podido si han podido notar por qué no subí un vídeo la semana pasada es porque estaba ayudando a mi papá a hacer un mueble ya que hay que aprender un poco de todos en la vida y pues comencemos con el dibujo y ¡Gracias! 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 Les dejo con una frase bíblica Yo amo a los que me aman y a los que me buscan me encuentran Hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado y no olvides suscribirte y activar la campanita para que siempre te de la nueva notificación de mi nuevo video. Y no olvides darle un fuerte like que me ayuda a subir más videos aún más épicos y realistas Y aquí les dejo mis redes sociales para que también por ahí me sigan Y no olviden, practiquen y practiquen y llegarán a ser unos grandes maestros Dios me los bendiga y nos veremos hasta un próximo video Se despide Ansel Master ¡Gracias! 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 ¡Gracias!